Gracias por estar en este acto que hemos convocado a todas las escuelas infantiles públicas de la ciudad, a las cuales, no cabe la menor duda, quiero agradecerles la estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada en algo tan importante para nosotros, para el equipo de gobierno que presido, que es la educación de la etapa de 03. En ese sentido, la colaboración que está habiendo es, yo creo, reconocida por muchas familias de nuestra ciudad que hacen uso de las escuelas infantiles y, por otra parte, quiero poner en valor, en este caso, el esfuerzo que viene realizando a lo largo de los últimos años el Ayuntamiento de Fuenlabrada respecto al tema de lo que venimos a denominar becas para la etapa educativa 03. Esto, como bien es conocido, por parte de todos los medios de comunicación, por parte también de las directoras de las escuelas infantiles y, por supuesto, también por parte de la opinión pública, nos convierte en el primer Ayuntamiento de España por el número de habitantes que tiene una amplia cobertura en cuanto a ayudas a las familias de nuestra ciudad, desde los cero hasta la universidad. Es decir, no hay parangón en España de un esfuerzo que haga un Ayuntamiento, que aún sin ser, en muchos casos, de sus competencias, pero nos parece que es una forma de redistribución económica del Ayuntamiento y favoreciendo a las familias. En este sentido, ya lo anunciamos hace algunos días y hoy lo que vamos a suscribir es un convenio de colaboración con las escuelas infantiles porque las familias se tendrán que dirigir a las respectivas escuelas infantiles a la hora de solicitar lo que es esta ayuda, lo que es esta beca. Así funcionó también el curso pasado, que se recogió una sugerencia por parte de algunas de las directoras que así nos lo plantearon y creo, bajo mi punto de vista, que ha funcionado bien. Este año, como novedad, viene el aumento de la partida presupuestaria por parte del Ayuntamiento en torno al 5,5% de estas becas a las familias. Seguimos con el tope de 40.000 euros de ingresos por unidad familiar con cuatro miembros de dicha familia. Por lo tanto, también ese es un valor añadido importante, dado que otras Administraciones el corte que hacen de las becas o de las ayudas es infinitamente inferior a lo que el Ayuntamiento de Fuenlabrada destina. En ese sentido, ese incremento va a representar que a muchas familias de Fuenlabrada se le dé en torno a 95 euros, anteriormente hasta 95 euros, quiero prefijarlo de hasta, porque va también por los ingresos familiares, es decir, a más ingresos menos ayuda, a menos ingresos más ayudas y en ese sentido, pues está hasta los 95 euros. La cantidad que destina el Ayuntamiento son 375.000 euros para este curso 2017-2018 y la media que va a recibir la familia estará hasta 855 euros. Este es un esfuerzo que se debe fundamentalmente a dos parámetros. Un parámetro es la economía saneada de este Ayuntamiento, que nos hace ser uno de los ayuntamientos más saneados económicamente de las grandes ciudades españolas y, en segundo lugar, la apuesta firme y decidida por parte del equipo de Gobierno en materia educativa, a lo cual le podríamos sumar no solamente las políticas de becas, sino también otro tipo de itinerarios de ayudas a los centros educativos públicos de nuestra ciudad. Yo creo que esto va a llegar en torno a 800, la media parece ser que serán unas 800 familias las que se puedan acoger a este tipo de becas. Y, por otra parte, y para finalizar, para darle la palabra en este caso a Pilar, la portavoz que han elegido entre las directoras en ese sentido, pues también quería destacar el trabajo que se viene realizando desde la Concejalía de Educación, a la cabeza del concejal Isidro Ortega y el resto del equipo, porque en una ciudad todo este nivel de ayudas y de becas, ordenarlo, pues es, lógicamente, a veces tiene su complejidad y es evidente que se está haciendo bien, de ahí que haya muy pocas quejas por parte de los vecinos y vecinas de Fonlabrada, pues a la hora de acceder a este tema de ayudas. También tengo que, en este caso, pues lógicamente la parte reivindicativa que no podía faltar en mi intervención y es el hecho, pues, de trasladar al Gobierno de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, también a todos los grupos parlamentarios que componen la Asamblea, que no tiene sentido que no haya unas becas mucho más amplias en cuanto a las escuelas infantiles públicas y se siga destinando el cheque bebé para las escuelas infantiles privadas. Creo que esto no tiene sentido porque las administraciones, lo primero que tienen que cuidar son su red pública y, en este sentido, pues, espero y deseo que en algún momento el Parlamento, la Asamblea de Madrid, tome conciencia de esto y haya un acuerdo para evitar que haya una diferenciación tan importante en lo que llamaríamos las escuelas públicas y privadas por parte de la Administración autonómica, que, en definitiva, es quien tiene competencias. Aquí no hacemos distinción en estas ayudas entre las escuelas infantiles de titularidad de la Comunidad de Madrid ni las del Ayuntamiento. Para nosotros, todos los niños y niñas son iguales, porque, además, con esto también se ha conseguido un doble sentido, ayudar a las familias, pero también que, en algunos sitios, aunque la pirámide de población de Fonabrada está bajando por abajo, pero fidelizar, en esta situación, muchas familias y fidelizar también empleo dentro, lógicamente, de las posibilidades del Ayuntamiento de Fonabrada, porque, de esta forma, podemos favorecer que haya más ciudadanos que puedan llevar a sus niños y sus niñas a las escuelas infantiles. Y nada más. Yo, por mi parte, reitero mi agradecimiento de todo el equipo de Gobierno a la estrecha colaboración y al enorme trabajo que hacéis en la etapa de 03. Así que, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.